Esta película pretende resaltar la figura de ese gran cantante mexicano que en los años 40 del siglo pasado tuvo un enorme éxito tanto en México como en España, por las canciones tan preciosas que interpretaba. Les hablo del gran Jorge Negretti, que acompañaban en sus canciones el famoso grupo de aquella época, el trío Calaveras, como se verá en la película. Les reto a que vean si, de todas las canciones que aparecen en las imágenes, hay alguna que no sea de su amor. Atención, esta película dura 45 minutos. Les ruego se sienten en un sillón cómodo, guardando tiempo suficiente para disfrutarla. Les envío un afectuoso saludo, Juan Antonio Zornoza Alejana, director de esta película y el que les está hablando, en octubre del año 2015. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata abordao, que nadie me diga que soy un rajón. Correr mi caballero, en pelo montao, pero más que todo ser enamorao, yo soy mexicano, muy atravesao. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca, por mi valentía. Yo soy mexicano, de nariz me pío, y como cogemos cuando estoy sufriendo, mejor que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero, chado de lao, tola que tenga cacha de vernao, puma de nojita, trabajo picao. Jugar a los gallo, jugar a los gallos, de haberme apamao, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, muy atravesao. Esos saltos de Jalisco, qué bonitos, esos saltos de Jalisco, qué bonitos, esos saltos de Jalisco, qué bonitos. Qué rechules esa tierra donde yo mero nací, donde tengo yo una novia, que en la fila del bautismo, al echarle agua bendita la guardaron para mí. Soy al deño de los buenos por derecho, y cuando aro de mi tierra se me sancha el corazón de un orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho, y por eso satisfecho yo le canto a mi región. Ay, los saltos de Jalisco, es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre, toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción. Suena alegre mi guitarra cantadora, porque trae entre sus cuerdas la canción de mi querer. La tonada, la tonada que enamora, que parece que hasta llora cuando la oye una mujer. Su caballo y su pistola son la herencia, que una ceña a todas costas siempre debe de cuidar. Aunque le cueste la vida, aunque pierda su herencia, aunque traiga en la conciencia una vida que paga. Ay, los saltos de Jalisco, es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre, toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción. Las mujeres de mi tierra, que mujeres, si por algo Dios dispuso que nacieran por aquí. Y les dio como permiso ser bonitas como flores, pa' que de ellas escogiera la más linda para mí. A buscarla yo he venido porque es mía, a entregarle toda mi alma y a llorar por su crueldad. A saber si ella me quiere, como me juro aquel día, y a decirle que es mi reina que jamás podré olvidar. Ay, los saltos de Jalisco, es mi tierra, tierra linda, puritito corazón. Tierra linda, tierra de hombre, toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción. Música Música En esta noche de luna, te canta mi corazón Viene buscando fortuna, viene buscando tu amor En esta noche plateada, te vengo a cantar mujer Tú que eres mi bien amada, la dueña de mi querer Despierta ya, alma de mi alma A ti te llama mi corazón Déjame ver tus lindos ojos Tus labios rojos, te adoro ya Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso mujer herida, nunca te olvides de mí Si vengo a turbar tu sueño Perdona mi corazón Es que se siente tu dueño Y viene a darte Su amor A la sangre pretenciosa Que me corre por las venas He tenido que calmarla Cuando menos esta vez Y decirle que es preciso Que se aguante por las buenas Hoy que sufre mi sabervia Por amar a una mujer Hasta el lago de Chapala Orgulloso por costumbre Ha perdido su bravura Cuando supo mi querer La alegría de mi cariño Que es caliente y como lumbre Se ha llenado de tristeza Porque me tomo perder Que lindo es perder Que lindo es perder Como hoy he perdido Como hoy he perdido Por el gran cariño De aquella mujer Jalisco perdido Jalisco perdido Lo digo cantando Lo digo cantando Lo digo vibrando Hoy por ese querer Ya le he dicho a mi pistola Que esta vez no haga mi toque Que hoy le toca a mi guitarra Por derecho presumir A la tierra que no pierde Hoy le han hecho andar al trote Ay que padre es mi Jalisco Al perder solo por mi Virgencita de Zapopá Tu perdona que me aguante Fue por unos ojos negros Que metí en mi corazón A desagravear A desagravear los tuyos Niños de aquella mujer Jalisco perdido Lo digo cantando Lo digo vibrando A desagravear los tuyos A desagravear los tuyos A desagravear los tuyos Desde el campo en que he nacido Desde el campo en que he nacido Vengo a echar una vispiada A la fiesta de mi rancho Rebosante de emoción Rebosante de emoción Con las mujeres bonitas Traigo flores perfumadas La noche a los charros cumplidores Traigo mi mejor canción Ay que bonita es la fiesta del rancho Con las mujeres bonitas Donde huele el aire puro A retama y a limón Donde un beso sabe a gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cobija un zarate Corazón con corazón Ay que bonita es la fiesta del rancho Donde huele el aire puro A retama y a limón Donde un beso sabe a gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cobija un zarate Corazón con corazón El jarabe se ha bateado San Castilla se ha tablado Y el mariacho entusiasmado Lanzazones sin parón El talen que se rebota Con la sangre y un tapado Y un alchinaco que con la luz A morirse al cantar Ese gallo tira Que va contra el colorador Que ese gallo tira pierde Pues lo tengo bien calado Avanzones sin parón Avanzones sin parón Y se aprovechen la pasión Que al cabo a los ganadores Después toma buena misión ¡Ay que rechulo es el ranchito mío! Donde todo el mundo olvida los pesares y el dolor Para ver mujeres lindas Hay que estar en el vacío Que es mi edad de la hermosura Y covijo de mi amor ¡Ay! Y el objeto de la tierra mía Que se expresa con los cantos del mariachi reposo Y esta linda que se alumbra Con la cara luz del día Desbordante de entusiasmo De calor Y de masier Y de masier Y de masier Cuando quiere un mexicano No hay amor como su amor Porque lo entrega de vida Sin ninguna condición Como un mexicano Lo llena Lo llena con ilusiones Con frases de adoración Con música de su vida Y cantos de su pasión Como un mexicano Como un mexicano No hay amor como su amor Cuando quiere un mexicano No hay amor como su amor Tiene la miel Tiene la miel de las flores Y del cariño Y del calor Como un mexicano Como un mexicano Cuando un mexicano Y del amor Con el me lleno Con el se llena Mi corazón Así es mi amor Así es mi amor Amor del bueno Con el me lleno Con el se llena Mi corazón Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero Amor del bueno Así es mi amor Así es mi amor Aquí viene Jorge Torre Con su caballo retinto, y sus pistolas al cinto El pecho valiente y noble, y en la boca una canción Aquí trae sus callos finos, a ver si a portadores Repares y valedores, aunque se pongan ladrinos No lejan de locación Con la mangana en la mano, echarlo como no hay otro Y lo mismo avanza un patro que tumba un toro puntal Valiente entre los valientes, su vida juega la suerte Y le alza pelos la muerte, porque eres hombre cabal Aquí viene Jorge Torres, con su guitarra contento Lanzando su voz al viento, buscando nuevos amores donde quiera que los ha Jugando no hay quien que afronte, el rey de los albures Azote de los pures, y siempre que por el monte no encuentre ningún rival Esta tierra de costa Que es el alma del mariachi, vengo yo por ti cantar Voy camino a buscar y empezar a la feria de San Marcos, saben lo que puedo hallar Vengo en busca de una ingrata Y una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que ni un hombre no se juzga a la mujer Por mi causa está escondida Y rezando porque llora y es por mi su padecer Si ella sabe que es querida, que mi corazón la adora, porque no se juzga a ver De Júcula es el mariachinete, Cádiz, las rosones De San Pedro su cantar, de Teguila su nascar Y los machos de calizo, afamados por el trono Por eso traen pantalones Si no quiere así mi suerte Y me toco con la muerte, ¿qué pasa a quedar aquí? Si al salirme ven sus ojos y sus lindos labios rojos, de Teguila su nascar Y los machos de calizo, afamados por el trono Y para eso traen pantalones Hola muchachos Al hablar de mi Jalisco, al nombrarlo, lo primero, lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver no llegar echando habladas ni querer ser mi totero porque le puede pasar que se tope a un caliciense, a un mariachi cocurense que lo mande a romanía que no mire a sus mujeres con miradas atrevidas porque entonces hay señor ellas tienen quien las cuide, quien por ellas dé la vida sin alardes ni temor por acá en Guadalajara el amor no es cosa rara pues para eso es el amor ser un hembra cuesta cara y las de Guadalajara siempre tienen un fiador así se quiere en Jalisco, sin recero ni doble se quiere como el debido, como manda la honra hay de aquel que busca ruido, porque lo hay así señor a los hombres de esta tierra para que buscarles guerra y mi tope en su querer si por sabido se cae aquel que no busca los haya, si la causa es la mujer se hace en bola con cordillera y aunque alguna vez perdiera, nunca olvidan su rencor se saca las cosas sagradas, respetar la mujer amada o perder el corazón así se quiere en Jalisco, sin recero ni doble se quiere como el debido, no la manda la honra de hay de aquel que busca ruido, porque lo hay así señor los amores de Jalisco, nada más los rompe Dios las muchachas de Jalisco cuando dan sus corazones, corazones y locos nunca buscan el dinero, solo un corazón sincero que responda por igual dan su amor en sus canciones, porque llenas de ilusiones, de ilusiones siempre estar se mueren con su orgullo por lo hombre que ya es suyo y también por su rival así se quiere en Jalisco, sin recero ni doble se quiere como el debido, como manda la honra de hay de aquel que busca ruido, porque lo hay así señor los amores de Jalisco, nada más los romperán aquellos tiempos que mi amor fue para ti aquellos besos que no fueron para mi de su mentir yo me creí y a tus encantos me rendí así he sabido que al fin te iba yo a perder te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la virgen mexicana pa' que aprendieras a querer ya no te acerques a mi lado a coquetear jamás 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 pues ahora miro con desprecio sin igual tu deslealtad ya no me sigas maloreando el corazón si creas que voy a ser el maje que antes fui si quieres dar a otro tu amor que te aproveche y se acabó recuerda bien y no te vuelva a suceder con el amor no hay que jugar de un hombre macho que te entregue sus quereres jamás te vuelvas a burlar tu te creíste que sin ti viva morir No te esperabas que me fuera yo a reír de tu traición. Si he sabido que al fin te iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que pudieras ser mujer. Mujer, abre tu ventana para que escuche mi voz. Se está cantando el que te ama con el premiso de Dios. Mujer, entre ellas, juntitas, notitas, sentias iluminándonos. Tú iluminaste mi vida, por eso, mujer querida, te encanto esta noche azul. Por eso vengo a robarte un rayito de todo. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. Te está cantando el que te ama con el premiso de Dios. Aunque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz. Con tu divina hermosura no iluminas la luz. Con tu divina hermosura no iluminas la luz. Yo te juro que no hay ninguna luz. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, minutitas, notitas, notitas, sepias iluminan todo. Tú iluminaste mi vida, por eso, mujer querida, te encanto esta noche azul. Por eso vengo a robarte un rayito de color Desterrado me fui de Parra, desterrado por el gobierno y al año volví Por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedarme Sólo el amor de esa mujer me hizo volver Y hay que en noches tan intranquilas paso en la vida sin ti Ni un pariente ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin De por allá quedarme Volvó el amor de esa mujer me hizo volver De por allá quedarme Volvó el amor de esa mujer me hizo volver A la arena del palenque traigo un gallo redador Y hoy se siente más valiente porque trae su amarrador Que le salga el que de contra Vuelve y le anda por pelear Este gallo arisco y pronto pide sangre en su canta Y esta brava por ser penciera Y el miedo nunca entró De mi pueblo serás compañera Por tu alarga y tu valor Canto quiero Canto quiero allá en la gallera Y en la arena una canción Un ranchero Un ranchero Un ranchero de voz altanera Saca de su corazón Y esta brava por ser penciera Ay, el miedo nunca entró De mi pueblo serás compañera Por tu alarga y tu valor Una vaca llora y plata Lo pelea su amarrador Y le apuesta en cada pata Su dinero sin temor A su gallo va jugando Alma, vida y corazón Y apostó Y apostó Y apostó De mi pueblo serás compañera Por tu alarga y tu valor Canto quiero allá en la gallera Y en la arena una canción Y un ranchero de boda altanera, saca de su corazón. Arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, aquí mi chum. A mi burrita y aunque vaya enojadita, ¿por qué no le di su alfalfa? ¿por qué no le di su mar? Pobrecita mi burrita, ya no quiere caminar, da unos pasos para delante y otros pasos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas de locar, que ya pronto llegaremos y le voy a dar un pay. Arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum. Arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, aquí mi chum, a mi burrita y aunque vaya enojadita, ¿por qué no le di su alfalfa? ¿por qué no le di su alfalfa? Pobrecita mi burrita, ya no quiere caminar, da unos pasos para delante y otros pasos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas de locar, que ya pronto llegaremos y le voy a dar un pay. Arre, arre, arre mi chum, aquí mi chum. Arre, arre, arre mi chum. Arre, 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 arre. ¡Fuera! ¡Fuera! Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Juana Lanzara. ¡Fuera! ¡Fuera! Y me gusta escuchar los mariachis cantarles con el alma sus lindas canciones. ¡Fuera! 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 Ay, Calixto, no te rato, me sale del alma gritar con calor A morir todo el pecho, a echar este grito, que lindo es Calixto, paladar a Dios Ay, Calixto, no te rato, me sale del alma gritar con calor A morir todo el pecho, a echar este grito, que lindo es Calixto, palabra de honor Que lindo es Calixto ¡Habla de honor! ¡Habla de honor! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti que me entierren en la sierra, al pie de los maquillares y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti México lindo y querido, si muero lejos de ti que me en quien te pareció, si muero lejos de ti Gracias por ver el video.